Bueno, ¿cómo estás Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué pasa con el mate? Estaba tratando de tomar el matecito mientras salía Seba, pero lo debe haber agarrado. ¿Me está pisando el cable? No, están aumentando tanto los precios de la fruta, las verduras, los pescados, el pollo, la carne, todo lo que se comercialice y probablemente esa inflación haya apreciado algún cable. Bueno, lo que nos ocupa hoy son algunas de las cuestiones que tienen que ver con los cambios que se vienen en la justicia provincial a partir de la decisión del gobierno de la provincia de cubrir las vacantes que había en tribunales, algunas de estas modificaciones ya se venían anticipando y el gobierno decidió entonces que el cupo que había dejado vacante en el Tribunal Superior la renuncia de Cafure Batisteri sea ocupada por la actual fiscal general adjunta María Marta Cáceres de Volati. Alejandro Moyano, actual fiscal para la Fiscalía General, que en realidad está vacante hace por lo menos y debe hacer tres años que está vacante desde que terminó el mandato de Besaro y en una maniobra interesante del gobierno, digo interesante en cuanto al beneficio propio porque este fiscal general que designé ahora es el que va a estar, tiene un mandato de cinco años y va a acompañar al próximo gobernador, sea de las otras, en caso de que se presente y gane la reelección o el gobernador que sea, va a tener un fiscal general durante casi todo su periodo que ya viene designado de la anterior gestión. Y la fiscal de Coquín Gilman para una de las fiscalías adjuntas también vacante y el ex ministro de Justicia y ex funcionario y dirigente de la Sotista David para la otra fiscalía general adjunta. Más allá de que en la mayoría de los casos, fundamentalmente en el caso de Moyano y en el caso de Cases de Volati, todos coinciden en que tienen un prestigio judicial, académico, han hecho carreras, son funcionarios de carreras en ambos casos, tienen antecedentes académicos y jurídicos que los respaldan. También se destaca que ambos, en especial Cases de Volati, tienen una relación fluida, una buena relación con el gobierno provincial y en ningún caso le ha generado su actuación en el Ministerio Público, en las fiscalías donde se han desempeñado, ningún tipo de problema al gobierno. Y por lo tanto, esta designación va en línea de poner gente con prestigio, pero que al menos en los papeles no traiga algún tipo de complicación y esto parece ser una constante en las decisiones que se toman en materia judicial en todos los niveles del Estado, en todos los niveles del gobierno. Buscar gente que genere la menor cantidad de problemas posibles en tribunales. En el caso del fiscal general hay un tema de cuestiones interesantes, aparte de esto de que va a estar durante casi todo el periodo del próximo mandato del gobernador, que es el fiscal que va a tener ahora a cargo esta nueva división antinarcótico, esta RIA cordobesa, la que va a tener la lucha contra el narcotráfico, a partir de las modificaciones propuestas por el gobernador, después lo que fue la fallida experiencia de la participación de la policía en la lucha contra el menudeo, fundamentalmente el narcotráfico en Córdoba, por lo que se conoció el año pasado como el narcoescándalo. La verdad que esta es una función muy importante. Y el otro tema es que a partir de ahora, administrativamente, la Fiscalía General va a poder manejar sus propios recursos, lo cual ya no va a tener una dependencia del Tribunal Superior, y esto le va a permitir a Moya, bueno, hay otro grado de autonomía, según lo que se conjeturan en los pasillos de tribunales. Y finalmente, el tema más cuestionado de esta designación, al menos ya la oposición ya hizo algún asignalamiento, es la figura de uno de los fiscales generales adjuntos, que es David, fue uno de los ministros de justicia de la Sota, por la proximidad que tiene con el del azotismo. Es un dirigente, un adherente confeso y casi militante del del azotismo. Y entonces, que entienden, fundamentalmente ayer había algunos pronunciamientos del Frente Cívico, entienden que no es una señal buena poner a alguien que tenga una pertenencia particular tan marcada como la de David, en un cargo como este, que está en la jefatura del resto de los fiscales y los que son los que deciden cuando se promueve o no la acción penal. Bueno, así las cosas. Habrá estos cambios que, obviamente, todas estas son propuestas, que deben ser luego convalidadas por la legislatura, en principio pasarían todas, pero que me parece que como síntesis es esta. En la mayoría de los casos, con un gran sustento jurídico por la carrera que han hecho en tribunales y por el perfil académico, y la buena sintonía con el Ejecutivo Provincial. Claro, porque yo iba a decir esa cosa, ¿no? Más allá del sustento jurídico, como vos le llamás, más allá de los pergaminos que tengan el candidato fiscal general, en general, los fiscales generales de la provincia o los procuradores fiscales de la nación son gente que le ha sido funcional al gobierno de turno, o sea, al gobierno nacional en un caso, al gobierno provincial en otro. Puede haber excepciones o puede haber algún caso. Sí, lo que ha habido en algunos casos es que ha sido muy explícita o sea que ha habido una funcionalidad directa, casi una dependencia, era un ministro más. Y otro un poco menos. La diferencia entre Riggi y Gil Carbó, por ejemplo. Pongámosle un ejemplo. Pero en definitiva, en definitiva, es muy raro que en ese lugar, o sea, que el jefe de los fiscales, el tipo que decía, bueno, vamos a investigar por acá, aceleren tal causa, vamos por allá, sea un tipo que tenga una distancia y un enfrentamiento o algún tipo de, digamos, de situación conflictiva con el Ejecutivo. Bueno, gracias Roberto. Nos vemos mañana. Muy amable, nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.